y las gargantas que se van a romper en la Marfitani ¡Sale Vélez! Ya está el capitán Roberto Trota y explotó el estadio Marfitani Adelante Trota con Víctor Hugo Soto Mayor con una camiseta verde José Luis Félix y la ver está también el rifle Pandorsi que debuta en este estadio el número 7 Canse Pompay cerrando la línea Basualdo en el final el Gallego González también está el Coyo Almandós el Pacha Cardoso ya está Vélez en la cancha en el verde césped de Liniers aplaudido por toda la gente para la foto está posando sobre el arco que da el barrio Kennedy ahí la foto para que salga la gente de Vélez con toda su hinchada ahí la foto hay algo así como 15 fotógrafos para Vélez, para su foto para la final de esa apertura tan emocionante River lleva un tranco adelante los goles también son fundamentales y allá está el Gallego González con una muñequera roja en su mano de Irizia para concretar el gol la cábala de siempre del Gallego para ver si puede concretar y cuando se nombra a González besa su camiseta y saluda a la gente un buen gesto ya vi, títulos de ahorro para la vivienda arrancó el partido la pelota está moviendo la gente de Vélez viene por el Pacha Cardoso le están jugando para el Tito Pompey la ponen larga del fondo salió Falaski juega la visada de la cancha se viene Ordóñez la pelota que la toca en la roleta la mete larga para Marcelo Begado cuidado se mete en el remate el centro que venía para el Erosi se va la pelota sobre el final de la cancha pero cuidado Osvaldo parece que Central comenzó en el arranque a atacarlo Vélez así es con tres casi delanteros de punta porque Palma es un enganche un poquito atrasado bien abierto Alex Rossi por la derecha otro hombre por la izquierda y Palma casi en una misma línea saliendo el fondo del equipo de Vélez salía por Víctor Hugo Soto-Vallor le juega para Trota la visada de la cancha la sacan larga para el número 10 la pelota que venía para Tito Pompey cocava por un costado el número 6 Falaski es lateral para Vélez en tres cuartos de cancha tendrá que hacerlo ya el Coy y el Mandó toque cortito juega para Pompey para el chico el rifle Pandolfi la están sacando para Kams el centro al área que llegaba la pelota que estaba rebotando tiene el número 2 Jorge Balvis y es el primer tiro de esquina para la gente de Vélez Arfil por allá va a tirar ese tiro de esquina la pelota que va a caer sobre el número 7 que están ubicando la pelota es el número 7 Patricio Kams va a ser va a levantar el centro al área vamos a ver confirmame con el 7 está Pompey con el 10 está Kams perfecto Pompey entonces al tiro de esquina la pelota que viene sobre el segundo palo va Bonano arriba en el área de Chica la pelota queda sobre el número 1 después un derechazo largo a tres cuartos de cancha la pelota viene por aire y saca ahora Cardoso revisado el terreno juega en corto está tocando para el flaco Pandolfi el rifle que está cambiando con Patricio Kams el toque cortito para Pandolfi y buena para Kams los chicos están tocando la ponen larga para Gassi González la baja de picho para Pandolfi y le pega arco el rebote le queda para que para el número 1 González no puede pegarle la pelota era González y el remate que venía también estaba cerca Trota comenta Rafael Orivari le está usando el pelotazo con el pelotazo no hay clarificación ni se llega antes generalmente se rifa la pelota y entonces viene otra vez el contragolpe y seguimos generando un partido muy pero muy impreciso la pelota en la mitad de la cancha ve a falta de la gente de Vélez el tiro libre que va a venir por Omar Arnoldo Palma el capitán el dueño de la pelota en la gente de Rosario Central hasta ahora no han aparecido mucho los que pueden crear toca la pelota la pone en tres cuartos de cancha dale para Alex Rossi bien Víctor Sotomayor tocó a medias salejó para el Lucey Hall tocó para Palma profunda la pelota que la ponía en negro tocó Roberto Trota con el pie Chilabé y la que se complica le deja para Palma le puede pegar el arco menos mal que Cardoso apretó casi altura del área del equipo de Vélez se complicaba el tiro Chilabé ganaba la pelota otra vez menos mal Cardoso sale para Kavl Patricio mete un pelotazo largo por la derecha para el mando ganaba el Coyo estaba chocando con el número 3 Úbeda ganó el Coyo a la media todo temperamento falta de Úbeda pasó por arriba caminó por arriba el hombro de Rosario Central y en 7 metros de terreno Rosario entre libre que ya realizó el Toto de Basualdo se están sacando larga venía el saque al área sacaba Valvis entre tuvo con la pelota tocó un corto y le queda para Pandolfi viene el chico falta falta muy fuerte del número 3 Claudio Úbeda entrando desde el área 4 metros afuera tendrá que hacerse el tiro libre para la gente de Bebe atenta los 5 últimos minutos metros en el campo de fuego ya Trota está tratando como decíamos siempre enseñándole el partido a los delanteros Trota metido con sus delanteros y Basualdo queriendo ser el eje del equipo belezano en un momento más Carlos la pone para Trota cuidado va a meter el centro el punto del penal arriba de Bonano ganaba la pelota frente a la cabeza de Pandolfi se quedó el número 1 con el balón te escucho Carlos y se viene con la pelota dominada a la mitad del terreno le tiene un pelotazo largo para Diego González primero va a llegar a la marca Falas que le cometía falta Gallego dice que no el árbitro ahora lo estaban tocando abajo hay un problemita vamos a ver te estaban tocando era el número 5 Forreta con el Gallego González ahí le cobraron la falta en fracción de cara a un avance a un arranque del equipo de Vélez muy peligroso altura del área grande por izquierda Tito Pompei está entrando Gallego González que se está manateando con Úbeda por el final de Coya mandó puede estar la gran posibilidad para Vélez sobre el segundo palo se queda Bonano lo puede Trota y la sacaba Forreta fuera del área completando con Marcelo Delgado yendo para acá del fondo está sacando la mitad de la cancha Falaschi por ahí lo busca Rossi primero llega Víctor Hugo Soto Mayor que reciba Contray está bajando para acá un buen toque del equipo de Vélez lo sacan para Gallego la mague lo tocan para acá le puede fijar el largo con 30 metros lo pone para Gallego González Frappandolfi del fondo sale Úbeda sacó la truta en un cuarto de cancha Luzénzco para poner largo para el Rossi tiene un duelo particular con Soto Mayor ganó bien el Cordobero los hombres por el camino tres buena está saliendo por la derecha clarito para jugar con Soto Mayor se va a Soto Mayor casi como puntero derecho se van a levantar al área se pone para Paldolfi se viene el rifle primero salió el archivo falsa Delgado en la mitad del terreno está impreciso están llegando tarde todos a la pelota y por eso se hace bastante complicado estar siguiendo dos o tres pases casi juntitos la pelota viene por Paldolfi la toca larga la está poniendo para Roberto Trota se viene el capitán del equipo de Vélez y la mague como número 7 frente a la marca de Úbeda ganó Trota tocó atrás la juega para Paldolfi va a levantar el centro al área al centro que venía para Paldolfi cabezazo ¡Gol! 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 Patricio el matador se metió sobre el palo derecho el toque de Paldolfi y ahí estaban los chicos de Carlos Bianchi sobre el palo derecho Cam ilusionó toda la tribuna del barrio Kennedy Cam Patricio el 10 para poner en 20 minutos Vélez 1 centro al 0 sale por Paldolfi me gusta de chico es tocador es lindo para jugarlo en corto de pronto sale por Cam lo pone para Gómez al área al centro el tiro al arco ¿cómo estará Vélez agrandado? ¿cómo estará jugando Vélez ahora? en estos últimos dos o tres minutos que hasta el negro Gómez llegó al área señores 23 minutos clavados 1 a 0 comenta Rafael Olivari por Radio Municipal mejoró el partido después del gol porque creo que Vélez se sacó los nervios de encima y entonces ahora entra a utilizar la pelota y no se veía utilizado por la pelota la pelota Fonacci esquera para Pandolfi Sibiri Vélez para el segundo García González la pone por el medio para el negro Gómez va a cortar una vela para Gómez rebotaba y sacaba Bonano ay 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 el negro Gómez se está metiendo contra los centrales de Rosario Central el amague delgado la toca para Rossi le puede pegar al arco otra vez el amague no puede pegarle va a sacar el remate la cambio para el negro Palma está habilitado dice el árbitro el negro Palma para el gol delgado 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 el gol para Rosario central se quedó parada la defensa del equipo de Vélez todos miran al juez de línea el negro Palma toca para Delgado en 29 minutos clavados por Delgado se hace más canache el partido Vélez y se entra 1-1 llega Delgado que estaba colocado dentro del área chica y con un toque corto de derecha a la otra punta de Giro a ver empata al partido cuando nada hacía pensar que Rosario podía llegar al gol no se puede toda una defensa levantar la mano y mirar al juez de línea y dejarlo solo que el otro se mete se acomoda todo se acomodaron todos upa Pandolfo y el chico rifle tocaba el horizontal con su remate de pie derecho y el arquero me parece que rozaba la pelota creo que era córner para mí sí para mí lo tocó el arquero ya viene Basualdo la vete casi al punto del penal sacaba como podía Húmeda fuera del área va a completar el negro gómez ya están tocando cortita para Pompei levanta el centro para Pandolfo y sacaba Húmeda fuera del área y completa la luce la juega para Alex Rossi primero llega Cardoso le toca para el negro gómez está armando otra vez y el avance la juega 3 para Cardoso el centro al área el primer reparo le queda Camp y el arquero sacó el arquero había enmendado su error un error Garrafal le pegó muy bien Camp levantando la pierna y apareció Bonano que ya se está convirtiendo en figura Basualdo para Canla que levanta el punto del penal para Gassi González sacó Bonano le queda para Gómez sacaba Húmeda otra vez le pega Basualdo el árbitro en la espalda y sale completando del galo en la mitad de la cancha la abre por la derecha se viene con todo el coño la mandó levanta al centro todavía no la amague lo levantó con zurda la dejan para Pompei la toca al arma sacaba como podía Forleta otra vez recupera Patricio la esquina para el coño la mandó va a tocar para el negro gómez y la amague le pega el arco el coño fuera del horizontal es lateral para Vélez lo revisa Basualdo juega para Cardoso y la mague frente al útero para Cardoso otra vez para Basualdo otra vez Basualdo se va para levantar el centro del área sobre el segundo palo allá viene Gallé González Amado Can para Gallé en el punto del penal sacó Úbeda y despejó Jara tres cuartos de cancha la pelota sigue por el medio seguro llega a Trota la avanza de Vélez la pone en larga para el club de Basualdo está habilitado se viene por el lateral levantó el centro rebotaba la pelota en Ordóñez se viene por la derecha y llega para Pandolfi el resto de la mague levantó el centro para Gallé González lo pudo cabecear el Gallé tocó la pelota fuera Úbeda rebotaba dice el árbitro en Pandolfi pero deme la pelota dice el otro 46 minutos 30 final de este pero